Automovilismo en el Carmen. Este domingo 10 de noviembre. El autódromo Víctor Hugo Brills. El rugir de los botones nos convoca. Gran Premio Universario. Gran Premio Universario. Una jornada impresionante. Con la participación de las mejores máquinas. Categorías 05, 1100, GTS y Cafeteras. Gran Premio Universario. Gran Premio Universario. 25 años del Carmen Motors Club. Con 10 de noviembre. En el autódromo Víctor Hugo Brills. Con la participación especial de pilotos invitados. En las categorías GTS y Cafeteras. Invita y organiza el Carmen Motors Club.